La guerra más grande que se libra todos los días en el mundo es dentro de las familias, y entre hombres y mujeres, y es realmente triste y dramático esto, un feminicidio, una mujer que muere en manos de un hombre cada día, cada 23 horas, es terrible. Así que, humildemente, yo creo que desde las constelaciones, desde la terapia, tratamos de aportar algunos trabajos o algunas ideas de cómo respetarse, de cómo amarse, de cómo sentirse uno, de cómo dejarse en paz. Humildemente, hacemos lo que podemos, pero es una gran asignatura pendiente, la paz y el encuentro y el respeto profundo entre hombres y mujeres. Es muy atávico, es el gran reto, el gran reto de que haya una cosa cooperativa y no competitiva entre hombres y mujeres. Y ayer leía, y he visto que Mireia ha compartido esto también, de que, por ejemplo, los países que mejor están gestionando todo el tema del coronavirus, donde hay menos fallecimientos, donde es en los países donde la presidencia la ocupa una mujer. Así que tal vez habría que, lo leí yo también, que sería muy afortunado que en muchos países, en muchos lugares del mundo, el poder político, estuvieran mujeres. No creo que todas las mujeres sean adecuadas tampoco para tener el poder político. Yo creo que hay muchas mujeres también que están infectadas por el pecado de la ambición, del narcisismo, del egoísmo, al igual que los hombres. Me parece que, cuando son válidas, pueden aportar un algo que el hombre parece estar más limitado. Y quizá el sentido de lo emocional, de lo piadoso, de lo verdaderamente solidario, lo puede aportar mejor una mujer. Y, no sé, me gustaría tener la varita para traer paz donde hay guerra en el interno de las familias. Yo desearía que, ojalá, toda mujer que no se siente bien tratada, tuviera el valor para irse. Y que perdiera todo interés en una lucha, que perdiera todo interés en ganar o en perder una lucha. Por lo menos, cuando miramos desde la perspectiva de las constelaciones, no salimos también del marco de que hay buenos y malos. Por ejemplo, también, es decir, no ayuda mucho a la solución estigmatizar a los hombres tampoco. Así que, lo que puede curar a los hombres es la buena mirada de las mujeres. Y lo que toda mujer le ayuda también es la buena mirada de un hombre. Así que, si a nivel colectivo, a nivel macro, esto pudiera desarrollarse más y más, una mirada espontánea, buena, natural, respetuosa, esto sería una gran revolución. Pero va de los dos lados también. Yo creo que es injusto, es decir, cada quien es responsable y es terrible. Estos hombres que matan mujeres por la víctima, por la mujer que ha perdido su vida. Porque, ¿quién quisiera encarnar un corazón de alguien que es capaz de matar a una mujer? ¿Quién quisiera vivir dentro de esta piel? En realidad, están muertos estos hombres, en cierto sentido. Pero la asignatura es en las dos direcciones. Ojalá pudiéramos regalar a nuestras mujeres y a nuestros hombres anteriores que por fin nos miramos en paz, nos miramos con respeto. No luchamos en nombre de nuestros padres y de nuestros abuelos, ni en nombre de nuestras madres ni de nuestras abuelas. Así que hay que avanzar. Pero no creo que se avance mucho con la manera en que lo gestionan los políticos. Los políticos practican lo políticamente correcto, pero no necesariamente lo útil, lo que resuelve, lo que ayuda. Y respecto al tema de lo que se llama la violencia doméstica, la violencia machista, ocupa el espacio lo políticamente correcto, pero no lo que es útil y que resuelve. Los políticos que yo, en mi parecer, no veo que realmente, aunque se llenan la boca de ideologías, no me parece que miren verdaderamente el corazón de lo que pasa en estas parejas y en estas familias donde impera la violencia. Pero, ¿qué sería lo que resuelve? ¿Qué sería? Si tú fueras el presidente del mundo por un día, ¿qué sería lo que resuelve? Bueno, como estoy seguro de que no lo soy, en todo, que no lo seré, entonces no. No, no tengo. A ver, sé lo que no resuelve que es estigmatizar. Sé lo que lo que no resuelve es la lucha. O sea, que cuando alguien gana una contienda no hay resolución. Así que yo invertiría muchos medios en, qué sé yo, en educación, en asistencia, pero no en una educación, es que no, no es, en fin, tendría que pensarlo un poco para responder, pero es un tema muy delicado en el que, incluso me doy cuenta ahora de que temo hablar un poquito. Es muy delicado, hay que medir mucho las palabras. Hay sensibilidades muy hondas aquí. Y ojalá pudiéramos escucharnos en estas ideas desde nuestros propios oídos y no desde los oídos, porque quienes están escuchando son tantas mujeres que lo pasaron mal, tantos hombres que se hicieron culpables. Hay tantos hombres que no se sienten respetados por las mujeres, hay tantas mujeres que se sienten maltratadas por los hombres. Y lo que no ayuda es estigmatizar la lucha de los buenos contra los malos. Donde se señala a alguien como a malo, no hay ninguna solución posible. No sé, esto es más complejo, daría para más, para conversar mucho, para elaborar en común, para generar metodologías. Mira, las constelaciones es una gran metodología, que ahora ciertos poderes también se inventan. Bueno, se inventan, dicen que no es científico y no les falta razón. Depende de lo que se entienda por el paraguas científico, todo lo que está sujeto a evidencias. Pero de repente nos cargamos toda la filosofía y gran parte de la psicoterapia. Por ejemplo, en Brasil, estuve en Brasil, ya no recuerdo la última vez, tenía que estar en marzo, en noviembre. Y ahí tuve la oportunidad y el encuentro con Sammy Storm, que es un juez brasileño que se ha dedicado a implementar y a desarrollar trabajos sistémicos y de constelaciones en los marcos judiciarios, los marcos judiciales. Y él me contaba de que parejas que estaban ensartadas, en pleitos terribles, tremendos, que pasaron por un trabajo de constelación y un porcentaje de conciliaciones superior al 93%. Así que esto es verdaderamente revolucionario, de poder mirar más en profundidad qué pasa en el corazón de la persona que tenemos enfrente. ¿Dónde se enraiza? ¿Quién lucha cuando el otro está luchando? ¿Qué heridas hay detrás de esta falta de respeto? Si lo único que deseamos por seres humanos es mantener nuestra dignidad y ser respetados y queridos. Y todo lo demás son perturbaciones. Y perturbaciones que el propio sistema, el propio sistema crea el problema y luego quiere resolver el conflicto. Pero si el propio sistema está sembrando constantemente la idea de que la vida es una competencia y una lucha, y de que un yo tiene que hacerse mejor que un tú, hay mucha inequidad, hay mucha injusticia. No sé, me da mucha pena y me conmueven mucho estas muertes. Y me da mucha pena y me conmueven mucho también la violencia. Y me conmueven mucho estos asesinos también, estos hombres que tienen que encarnar este destino de matar. Así que, ¿qué propondría? Pues bueno, Claudio Naranjo se esforzó mucho en hablar de la transformación de la educación. Yo propondría una educación en los vínculos, una educación en la comprensión de los vínculos, en el manejo, en la contención de los sentimientos también. Una comprensión más profunda a medida que se va creciendo en la adolescencia de las lealtades. Somos tan inconscientes, repetimos los códigos de nuestros anteriores, luchamos la guerra de nuestras abuelas. Es repetición. No se puede resolver con la razón aquello que está gobernado por la emoción, no se puede resolver con la voluntad aquello que está gobernado por impulsos inconscientes. Así que, claro, ¿qué propondría? Pues trabajo terapéutico masivo, trabajo, qué sé yo. Si ahora nos pusiéramos a pensar en una sociedad utópica, lo primero sería grupos o comunidades, y que estas comunidades tuvieran rituales también de compartir, de participar, que las personas estuvieran contenidas en una comunidad también. ¿Acaso es natural, por ejemplo, que hombre y mujer, o pareja, ya no hombre y mujer, o hombre-hombre, o mujer-mujer, vivan confinados, no en tiempos de confinamiento, en tiempos normales, en pisos de 50 metros, y con tan poca vida comunitaria, de manera que todo, tensiones y lo que sea, va a parar al otro? No debería haber más grupos de hombres, más grupos de mujeres, más grupos de amigos. A veces es tanto lo que se pone en la pareja también, que es excesivo. Está demasiado cargado. Luego los hijos. Habría que rediseñar muchas cosas, pero ¿por qué no dibujar a pequeñas comunidades, aunque fueran las ciudades? No sé cómo. ¿Por qué no pensar más seriamente en factores educativos? Pero es que esto se busca la cura con la misma herramienta en la que se crea la enfermedad. Es decir, si la enfermedad es una supuesta ideología, se busca la cura con una ideología alternativa. Pero es que a nivel de ideología no hay cura. Hay que entrar en el trasfondo del corazón, en los niños, en las familias. Y entonces quizá puede haber un poquito más de luz. Esto puede sonar a chino, quizá no a los que nos escuchan, pero a mucha gente le sonará chino porque es como vivimos en las ideologías, vivimos en las ideas. Pero quien ha trabajado en terapia, quien ha hecho constelaciones, quien ha trabajado con el cuerpo, sabe de qué está hablando, de que hay un fondo ahí que es inconsciente, que es invisible, que es apasionado, que es muy leal, que hay redes de resonancia a los anteriores. Y todo esto ojalá pudiera ser abierto. Y nada, como decía la oración de San Francisco, que donde haya guerra se pueda poner paz, donde haya conflicto se pueda poner bálsamo. No sé, muy triste, muy triste porque, insisto en esto, se habla de las guerras, que en verdad hay mucha hipocresía. ¿A quién le importan ciertas guerras? Pero la guerra principal, la gran guerra, es dentro de las casas, en las familias, y principalmente entre hombres y mujeres. Amén. Amén.